¡Suscríbete al canal! ¿Right? No me acuerdo Bueno Héctor, que ya repites, oye, eres una máquina Y muy buena partida, por cierto, ¿eh? Aquí en el mapa de Nuketown 2025, la verdad es que el tío Maneja muy bien los Quick Scoop Y eso que, alguno Falla, pero, joder, aún así ¿Aún así? El tío Una Machin, Machinger Z Yeah, ¿ves? Muere, pero es igual, le da tiempo De matar a 38 ¡Oh my god! Debo felicitar y dar las gracias También por intentarlo Al menos, ¿no? Al señor John, John Nichu, John Nichu Que se quedó en 37, se implantó En 37, no te plantes en 37 Si crees que lo puedes hacer mejor Síguelo intentando, hombre Yo sé que tú puedes, John Porque tú eres un máster del universo Con la DSR, yeah Y bueno, también dar las gracias a Ana, que también lo intentó Con todas sus fuerzas, se cabreó mucho Con los bots, según me ha contado Y se hizo 33 Que está muy bien Porque yo me hice 29 Y quedé satisfecho, imagínate Pero bueno, yo siempre Ya sé que es una excusa barata Pero bueno, no es tan barata Porque, joder Yo lo hago a la primera O sea, el intento Solo vale uno Yo solo me pongo como reto Un intento Un intento y además en directo O sea que, más difícil todavía Pero bueno Ya el reto de esta semana Ya veréis Lo voy a poner Súper extremadamente fácil Porque quiero que Que lo probéis Sí No quiero que tengáis miedo No quiero que penséis Ay, si no voy a poder No lo voy a intentar No Por favor Intentarlo Que es muy divertido Si os quedáis a dos o tres Volverlo a intentarse Es súper divertido Retarte a ti mismo Madre mía Yo ya me gustaría a mí Tener a alguien por ahí Algún youtuber Que propusiera este tipo de retos Yo lo intentaría, seguro Seguro Y bueno Haría lo máximo que yo pudiera Y con eso hay que estar satisfecho Con uno mismo Así que, Héctor Un millón de felicidades Y un millón de gracias Por probarlo al menos Y nada, people Vamos allá con el siguiente reto Espero que estéis ahí Al pie del cañón Bye, bye, people El reto El reto El reto De esta semana Hola ¿Qué pasa, people? Aquí estamos A ver, el reto de esta semana Madre mía No me lo puedo creer Que no No os atreváis a intentarlo Es que no me lo puedo creer Son dos minutos Dos Minutos Vamos a hacer una cosa Lo voy a hacer Lo más fácil del mundo mundial Entonces Así tenéis que probarlo Por cojones Oye Digo yo Entonces vamos a ir al Nooktown 2025 Contra todos Bueno, el modo de juego El de siempre Ya lo he dicho Contra todos Límite de tiempo Dos minutillos Límite de puntuación Ilimitado Como siempre Ajustes generales Minimapas Siempre activo Lo demás Lo dejáis todo igual ¿Vale? Salud y daño Todo igual Todo igual Sin tocar nada Ajustar bots 11 enemigos Y recluta Como siempre Crear la clase Crear la clase Mira, es que más fácil No os lo puedo poner Por favor Y yo lo voy a jugar en directo En riguroso directo Como digo siempre Saga lo que pensaba Es que me tenéis que poder superar Seguro Por favor No lo puedo entender Bueno La escopetilla La RS870MCS Con cañón largo Mira, láser Cargador ampliado Ventaja 1 Peso ligero Ventaja 2 Carruñero Carruñero Y dureza Y ventaja 3 Destreza Os ponéis los comodines De tirador principal Para poder tener Los tres accesorios Y el comodín de doble Ventaja 2 Para poneros Poner las dos ventajas Dos Los hijas Mestres Y nada Os vais de aquí Racha de puntos Como siempre Vsat Solamente se puede ese Si queréis Si no queréis poneroslo No lo pongáis Yo me lo pongo muchas veces Y no lo uso Así que da igual Vamos para allá Oye A ver Me gustaría por favor Que me enviarais Muchos vídeos Para ver Para ver quién gana Oye Yo si queréis Hago una cosa A partir de ahora Si queréis Puedo ir informando En Twitter De cómo va la cosa ¿No? A ver quién O sea Cuántos es el que más lleva Y esas cosas ¿No? Para iros informando De cuánto tenéis que hacer Pues que la gente Yo creo que al final No lo intenta Dice Uy es imposible Es imposible Y ya no lo intenta No No Hay que intentarlo Y más si yo Yo lo voy a hacer muy mal ¿Vale? Mira ya podría haber matado A 8 Y no matado a ninguno Mira Fatal 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 de la muerte Mira Va a recarga Hace una semana Que no juego Al Call of Duty Solo digo eso Desde el anterior reto Incredible Incredible Si es que está mamado People People está mamado Si esto Mata solo Esto mata solo People No podéis quejaros Esto mata solo Vamos Vais a hacer 50.000 bajas Aquí Yo me voy a quedar Súper corto Seguro Aquí lo único Que jode Es La recarga Oh my god Caen como moscas Caen como mosquitos Mosquitos No hombre Si lo peor Lo peor de esto Es la recarga Ya te digo yo Pero por lo demás People 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 Da hasta gusto Mierda Nunca llego a la nuclear Me cago a la putisime Ven aquí Alma de cántaro Tú ¿Te quieres follar Maniquí? No Escudo no quiero Creo que tengo mal configurado El mando Es igual como salga La people Tiene que Creer que puede La people Tiene que creer que puede Hazlo muy mal Atreyu Si siempre lo haces mal Atreyu Bueno Pues peor No puede ser Me podéis superar Pero vamos ¿Tú dónde vas? Pichón No sé por qué me he venido Para aquí Para perder tiempo Que te cagas Bueno Es igual No está mal ¿No? No me lo quites Hombre Por favor Sens Por favor Sens Bueno people Como habéis visto Como habéis visto El señor Kowalski Ha quedado tercero 38-2 Mira Como Héctor En el anterior reto O sea que Si con DSR Él ha hecho 38 Con la escopetilla Puedo hacer 50 Perfectamente Yo ya te digo Lo acabo de hacer en directo O sea que people Si yo hago esto En el primer intento En el primerísimo Vosotros Si hacéis dos o tres Me superáis seguro Incluso en el primero Porque yo soy muy malo Y vosotros sois unos máquinas Hombre Me haría mucha ilusión Ver ahí Que pongo Los vídeos Y veo ahí De mucha people Porque Porque si Me haría mucha ilusión De que lo pasáis bien Y salir a vuestro vídeo Aquí la semana que viene Hombre Para todos aquellos Que ya Es que yo juego en Xbox No pasa nada Me lo grabáis Aunque sea con el móvil O algo así Me lo enviáis De alguna manera O simplemente Me lo decís Decís Oye yo me echo tanto Hacéis una foto O me enviáis el vídeo Y ya está Yo lo comento al menos Pero que yo sepa ahí Que lo habéis intentado Hombre Claro que si A pasarlo bien Oye A disfrutar De la matanza Nada people Nos vemos la semana que viene Alguien gana Este reto 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 Hasta luego People Bye bye Si te quieres divertir Tu solo Dale a like Tu solo Dale a like Y suscríbete Pau 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 Chau Pau Pau Gracias.